Con la pasión y conocimiento por la moda, María Alejandra Ospina incursionó en el mundo del modelaje desde la academia, posando para sus compañeros de diseño de vestuario y representando la empresa donde hizo la práctica laboral e inició una carrera para romper esquemas. Digamos que yo he visto el modelaje más que como un privilegio y como una forma de, no sé, yo estar en los medios. Para mí es una responsabilidad, es una responsabilidad que yo tengo desde mi voz y desde lo que yo represento para romper y para crear un nuevo espacio de representación en donde quepamos todas y que se empiece a mirar a la persona por la persona y que se empiece a ver la belleza como por la esencia de cada uno. Entonces, para mí eso es fundamental y ha sido fundamental siempre que no se me considere a mí como un gancho, sino que yo represento cosas y yo digo, pues yo, como decirlo, yo hablo, soy muy vocal en mi experiencia como mujer de talla grande y en mi experiencia como de perdonarme a mí misma y encontrar amor en mí. Entonces, eso es lo que yo quiero llevarle a la gente a través de lo que yo hago. Esto ha sido de construir comunidad, ha sido de generar empatía, de ver más allá de la venta, de la foto, de ver que todos somos personas. Los diseñadores, los fotógrafos, las modelos, todos somos personas y merecemos como un trato justo. Como que las experiencias negativas me han dado un aprendizaje y yo también he querido representar y he querido mostrarle a mis compañeras modelos, a los dueños de las marcas, a los fotógrafos, que esto se puede hacer desde la colaboración y desde como el estímulo positivo y no desde la competencia. Afortunadamente, siempre he recibido una reacción muy positiva. Mi novio es mi fotógrafo estrella, mis papás también son mis fans número uno, mis amigas. En mi círculo siempre ha sido como muy positiva esa respuesta, sobre todo porque es consecuente, es consecuente con todo lo que yo he querido expresar, todo lo que yo defiendo. Entonces, el apoyo de mi familia y de mis amigos y de mi novio y de la gente de mi entorno siempre ha sido fundamental. Gracias. 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 Gracias.